Yo creo que no, yo creo firmemente que no va a ser así, es más, te puedo decir que con muy buenos ojos lo están viendo los ciudadanos, porque al final del día, dejando a un lado las ideologías, dejando a un lado los egos personales o de grupos, hoy podemos unirnos en favor de Puebla y de los poblanos. Efectivamente, pues, quienes están en contra lo sabemos, obviamente son los militantes de Morena, los simpatizantes de esos partidos políticos que se van a unir. Lo he dicho, lo dije en la mañana en una entrevista y lo digo hoy, al final del día lo que ha provocado Morena y el presidente es dividir al país en dos, los que están en su contra y los que están a su favor, o sea, ya no hay puntos medios, lo digo con mucho respeto para los partidos políticos que están en medio, al final aquí hay dos líneas, la línea de Morena y la 4 Texas Aliados y la línea de esta gran alianza que va a representar a los jóvenes, a las mujeres, a los empresarios, a la gente del campo, entonces ahí la gente tendrá que tomar su decisión. Quienes lo ven mal son aquellos quienes también ya sintieron que no la tienen tan fácil y ya vieron que podemos construir mucho nosotros desde este lado y seguramente vamos a ganar y lo vamos a lograr por Puebla y por los pueblanos. Muchas gracias. Muchas gracias.